Los venezolanos, por Venevisión. Amigos de Opinión Meridiana, hoy recibimos la visita de Iram Gaviria, candidato a la gobernación de Aragua por un nuevo tiempo. Muchísimas gracias por esta nueva visita. Muchas gracias Eduardo, muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos siguen en todo el país, en especial a los aragueños y aragueñas. Recuerden amigos, 793-1634, 793-1845. Para sus preguntas, esta entrevista la puede volver a ver en www.noticierovenevisión.net. Esta situación con Colombia, cada hora que pasa pareciera que se enreda más con nuevas variables y la gran pregunta dentro de un esquema que ya venía sintiendo el venezolano con referencia al desabastecimiento, el costo de alimentos, entre otros rubros, ¿de qué manera nos puede afectar, por ejemplo, un cierre con la frontera con Colombia? Esa balanza comercial que tradicionalmente nos ha interesado desde hace muchos años. Afecta el abastecimiento, sin lugar a dudas. Tenemos un comercio vivo con Colombia, entre 6.000 y 8.000 millones de dólares el comercio. Nosotros vendemos productos agropecuarios a Colombia, por ejemplo, arroz, 150.000 toneladas, e importamos una gran cantidad de productos. No se sabe el volumen a ciencia cierta y el porcentaje. Fede Cámaras habla de un 30%, entre otros el abastecimiento de azúcar, los déficits de azúcar los traemos de Colombia. De forma tal que cerrar la frontera, hemos visto las colas de camiones, termina perjudicando a los venezolanos más humildes. Pero nos afecta también como nación, Eduardo. Venezuela no es un país belicista, y mucho menos con Colombia. Hasta 1830 fuimos la misma nación. De forma tal que, cuando el gobierno de Venezuela tiene una iniciativa, una escalada bélica, está en contra de los intereses nacionales. Este es un problema que deben resolver fundamentalmente los colombianos. Si bien nos afecta como país vecino, nuestra intervención en Colombia debe ser para propiciar la paz, una salida negociada en Colombia, y el conflicto con Ecuador por la muerte de Raúl Reyes, deben solucionarlo por la vía diplomática Ecuador y Colombia. Sobre este particular, la reflexión que yo hago es un llamado a la ponderación. A que el Presidente de la República cumpla con la Constitución Nacional. En el artículo 326 de la Constitución, dice que la seguridad de la nación, en este caso de Venezuela, se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, etc. El Presidente no puede tomar medidas unilaterales, y mucho menos llevar a la guerra a Venezuela, sin previamente agotar todas las gestiones de buena voluntad. Y un último comentario sobre este tema. Yo espero que esta actitud belicista del Presidente de la República, no afecte a los millones de colombianos y colombianas que viven en nuestra patria, que no haya hacia ellos retaliación, persecución. Ellos han escogido a Venezuela como su patria, y yo hago un llamado, en este caso en particular, a que no haya retaliación hacia esos cuatro millones de compatriotas colombianos que viven y que adoptaron la nacionalidad venezolana. Dentro de este clima de tensión, por el tema Colombia, FARC, Ecuador, Venezuela, el país está en las perspectivas de un año electoral, y usted está comprometido con el Estado de Aragua, planteando una candidatura. ¿Por qué el Estado de Aragua? ¿Y desde cuándo usted se empeñó en este compromiso? Es una vieja relación, muy profunda. Yo empecé mis estudios de medicina veterinaria en el Estado de Aragua. Llegué a ser presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Por cierto, aprovecho, yo he mantenido una relación con los estudiantes y con mi centro de estudiantes. Hoy a las 3 de la tarde, hoy martes, hay un evento en el auditorio de la Facultad de Veterinaria, un debate foro sobre el tema de la leche. Y luego continué mi contacto. Yo conozco a Aragua, sus 2.170 kilómetros de carreteras, 47% de ellas asfaltadas, sus valles, sus ríos, sus mares, sus montañas. Conozco el sector agroindustrial en primer lugar. Aragua es el primer estado agroindustrial en la producción de caña, de pollos, de harinas precocidas, de charcutería, las verduras de la colonia Tobar, la ganadería del sur de Aragua, la pesca del mar aragueño en Choroní y en Okumare, el mejor cacao del mundo. En Aragua hay incluso una explotación de conejos, de avestruces. Y yo he recorrido y yo siento al estado de Aragua. De forma tal que cuando yo establezco un compromiso con Aragua, para ser su líder en las próximas elecciones regionales, es por un compromiso vital y por un conocimiento que tengo palmo a palmo de lo que es la geografía y la población aragueña. Usted ha citado varias potencialidades para el desarrollo de una región tan importante como esta, de ubicación incluso estratégica en la geografía venezolana. Vamos a hacer una pausa al regreso con las preguntas de los televidentes. Vamos a ir a los temas de fondo, esos que muchas veces no se ven cuando uno va en la vía, más allá del asfalto, la inseguridad, el aspecto de una ciudad o de una región, y tocar asuntos tan importantes como ese. ¿Qué haría usted ejecutivamente como gobernador de Aragua, con un problema como el de la inseguridad, por ejemplo? Recuerden, 793-1634, 793-1845. Ya venimos con Irán Gaviria en Opinión Merida.